Aquí elaboraban la goma de opio, la fabricaban, la procesaban y la hoja de coca que estaban en la goma de coca. Se encontraron aquí, en esta área del río, hay versiones del poblado del río Santiago y el Porvenir, seis plantillos de coca y un laboratorio rústico para el procesamiento de la goma de opio y de la hoja de coca. Más información www.mesmerism.info ¿O no sé qué son los que partieron los chiles de queso? ¿O no sé qué partieron los chiles? Los partieron los chiles. ¿ituaciones que les puede llevar a cabo el procedimiento ya de la cocina?